¿Es válido que una mujer reciba dinero de su expareja si no tienen hijos y ella ya vive con alguien más? No, no es válido. Pues creo que si ella ya está con otra persona, creo que esa persona se tiene que hacer cargo de ella. No, porque se está aprovechando de esa persona que no tiene hijos, estuvo con él, pero pues no es justo, tiene que trabajar ella. Y él no tiene ninguna responsabilidad nomás porque estuvo con ella. No, la verdad no. Yo siento que no es correcto porque ella está con alguien más y además, ¿por qué tendría que depender de alguien que ya no está en su vida? Bueno, pues ahí están los sondeos. Mi hermano perdió la cabeza, es lo que piensa Jorge acerca de su hermano Rodolfo. Y aparentemente la cabeza la ha perdido por ti, Teresa. ¿Escuchaste lo que dijeron las personas del público? No tendrías por qué estar recibiendo dinero de una persona con la que ya no tienes ninguna relación, pero además la que no tiene nada que ver en la vida de tu hijo. O sea, deberías cuando menos de tener un poquito de respeto hacia tu hijo. Y si tu hijo pregunta por su papá, a quien tú le presentaste y obviamente lo hiciste crecer, es su figura paterna, ni siquiera, o sea, no solamente desaparecérselo como por arte de magia, pero además, qué delicado que tú sí recibas dinero, sigas recibiendo dinero de Rodolfo. Pero yo acepto el dinero porque él amenaza con quitarse la vida, Rocío. Ah, eso sí, los pretextos. Le estás haciendo un favor. Y es un vividor, es una vividora nada más. No soy una vividora, él va y me busca, me llama por teléfono, está en constante... Pero es que recibas el dinero. ...búsqueme, búsqueme. ¿Y cómo le hago si dice si ese dinero es para el niño? A ver, él es lo que me dice, incluso yo estoy teniendo problemas ahorita con mi esposo. ¿Y qué le dices? ¿Por qué él me está diciendo por qué me busca y por qué me busca? ¿Ni siquiera es tu esposo, ya te casaste? Bueno, con mi pareja. Ah, ok, o sea, tu concubino. Yo ya le tengo un respeto grande a él porque se lo ha ganado. Ah, de veras. Perdón, pero se lo ha ganado. ¿Tú crees que lo respetas recibiendo dinero a escondidas de otra persona? Es que no lo respeto. ¿Él sabe que recibes dinero? Pues no le veo el caso. ¿O sabe nada más lo que tú le quieres decir? ¿Cómo que no le ves al caso? Ah, pero sí le ves al caso decirle que te anda buscando para meterlo en broncas a él y para meterle ideas, no sé. Obviamente él se entera de la situación, Rocío. Para que veas que soy deseada. Por Dios, Teresa, te voy a decir algo y como mujer te lo voy a decir. Muy poco inteligente de tu parte como mujer, estar dando celos y picones entre dos hombres porque esto pudiera terminar hasta en una desgracia y de verdad, ¿cómo para qué? No, porque a mi pareja yo la estoy respetando. No, 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 no. Él es el que insiste y espera a que yo salga de casa y está ahí afuera de mi casa. Ajá. Y tú qué tendrías que hacer según tú. A ver, Teresa, lo mando. Y tú, si tuvieras dignidad, ¿qué podrías hacer? ¿Qué has pensado en poder hacer? Le dije que ya no me moleste, que yo ya estoy feliz con alguien más. No, no me molestas, pero dámelo nada antes de irte, ¿no? No, incluso antes de yo alejarme de él, yo le dije, es que vamos a pensar bien las cosas, recapitulemos, vamos a... Permíteme trabajar. Y él me dijo, no, 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 es que tú eres mi vida. Tú no puedes salir a la calle así, tú no puedes estar... Teresa, o sea, a ver, Teresa. Dime. Dime, tú empezaste una relación con tu actual pareja estando viviendo con Rodolfo todavía. Pues sí, pero es que siempre me le pasaba celando y como dice, ¿no? Es mentira por el dinero. Tanto estás diciendo y diciendo y diciendo, pues oye, obvio. A ver, espérame, 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 espérame. Teresa, Teresa, es que escúchate. Mira, hay una cosa que se llama congruencia y la debes de tener cuando abras la boca. Antes de abrir la boca tienes que tener esa congruencia. No conecta lo que estás diciendo con lo que haces. ¿Me explico? Dices que te celaba, que no te dejaba salir. Sí, sí, me celaba, no me dejaba salir. Que no te dejaba trabajar. Y entonces, ¿en qué momento te involucraste con René? Porque él vive... Bueno, no vive. De hecho, él se casó. Estaba con su pareja, las cosas no resultaron. Él era mi vecino años atrás. Cuando yo voy a visitar a mi mamá, me lo encuentro a él, nos ponemos a platicar, nos llevamos muy bien, congeniamos. ¿Él sabía que tú tenías una relación con Rodolfo? Él sabía que ya andaba muy mal con mi pareja. No, pero vivías con Rodolfo. Sí, lo sabía. Ajá. Y aún así le entró y empezaron ustedes una relación. Ajá, incluso él me dijo, es que tu hijo es una adoración, porque él conoce a mi hijo, Simón, y ya lo empezó a tratar y eso, y me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo intentamos? Y yo, la verdad, sí, sí, pequé, la verdad, sí, en decir, pues sí, vamos a intentarlo. ¿Y se te olvidó, Rodolfo? No, pero yo con él lo intenté, le dije, déjame trabajar, vamos a hacer las cosas. Ni siquiera salíamos de viaje, Rocío. Pero entonces, a ver, ¿cómo le decías, vamos a intentarlo? ¿Y andabas con René? No, en ese entonces todavía no. Ok, ¿cuánto tiempo dobleteaste? O sea, ¿anduviste con René y ya vivías con? Un año, dos meses. ¿Qué es? Y yo haciendo cálculos que seis meses. ¿Cómo le hacen? No, bueno, o sea, ¿cómo le hacen? Déjame hacer pasar a Rodolfo. Adelante, por favor. Adelante, Rodolfo. Quiero una oportunidad más, quiero luchar por su amor. Quisiera regresar con mi exesposa, no dejo de pensar en ella, quisiera darle una vida mejor. Soy capaz de ser su esclavo y dejar que haga de mí lo que quiera. Ella sabe que quiero mucho al niño, quisiera intentarlo por él. Bienvenido, Rodolfo. Gracias, Terosio. ¿Cuánto se ama a usted? Pues yo no sé cuánto me amo yo, pero sí amo bastante a Teresa. ¿Por qué la ama? Pues porque siento que es el amor de mi vida y que como ella no va a haber otra. ¿Qué cualidades ama de Teresa? Pues que es hermosa, que es hogareña. ¿Hogareña? Pues sí, sí, porque yo mi casa está limpia, mi comida. Estaba, porque ya tiene rato que no vive con usted. Bueno, sí. ¿Qué tal la convivencia? Estaba muy bien, porque yo trataba de llevarla a comer, al cine, a darle cualquier gusto que ella quisiera. ¿Y ella le daba gustos a usted? Pues en su momento sí. ¿Cómo cuáles? Pues te comento, una casa limpia, una comida rica, un paseo bien, salir como lo que éramos, una pareja. Una pareja. ¿Y en qué momento se supone que cree usted que falló la relación? Cuando me empezó a faltar el dinero. ¿Y usted cree que eso es amor, Rodolfo? Pues en ese momento ya no sé ni qué sea real, ¿no? Porque... Pues depende lo que para usted sea una pareja. Y depende para lo que usted sea un matrimonio o una familia. La familia, Rodolfo, según mi concepto y lo que yo he vivido, la familia tiene que estar unida. En las buenas, en las malas y en las peores. Es cuando tenemos que hacer el equipo que tenemos que hacer. Y tiene que haber similitud en valores, en principios, en proyectos de vida, en tantas cosas, señor mío. Pues sí, Rocío, pero yo traté de trabajar, de echarle más ganas a siempre. Y bueno, lo hice, lo hice. Desafortunadamente te comento, el dinero no me alcanzó, acabé con todo. No, pues es que a ver, señor. Acabé con todo. No hay dinero que alcance si solamente se está pidiendo y pidiendo y pidiendo y exigiendo y la otra parte no aporta. ¿Usted prohibía, Teresa, que trabajara? Sí, porque esa es la obligación de uno como hombre, trabajar para mantenerle, para tenerle todas sus necesidades. No, precisamente, pero respetable si ustedes llegan a ese acuerdo y si la mujer se quiere quedar en casa y el hombre quiere salir a trabajar. Pero entonces, cuando esos roles son de esa forma, se entiende que debe haber algo implícito que es esencial en una pareja, en una relación. Se llama respeto, se llama fidelidad y se llama confianza de parte de usted. Pero me pregunto, ¿usted recibió el respeto que usted se merece al hacer su parte y salir a trabajar y traer las cosas para poder proveer a su familia? Déjame hacer una pausa y tengo que escuchar, tenemos que escuchar a Mario sobre ese dinero que usted le va a dar a Teresa. Pues yo no sé cada cuándo se lo dé, pero aparentemente se lo da para su hijo. Sí, para los gastos del niño. ¿Sabía usted que ella no le dice sobre este dinero a su actual pareja? Pues no me importa si le dice o no. Yo, con que ella tenga un dinero para gastar, ella y el niño, con eso es suficiente. ¿Pero tú puedes ver al niño? No me lo ha dejado ver suficiente. ¿Por qué? Pues no lo sé, yo le ruego y le digo, déjame ver a mi niño, quiero verlo, porque es mi adoración, es mi hijo. Regresamos con Mario a ver qué es lo que aplica aquí en términos legales. Voy a la pausa comercial y regreso con más de este tema. Por supuesto, vamos a conocer a René, que es la actual pareja de Teresa. ¿Qué hará cuando se entere que Tere recibe dinero de parte de Rodolfo? Regreso. Regresamos, aquí está el código muerto.